Adán y Eva. Hace mucho tiempo, Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hizo al hombre como él del polvo. El hombre se llamaba Adán. Adán cuidó mucho de todas las cosas que Dios hizo. Dios le dio a Adán un trabajo para nombrar a todos los animales que hizo. Pero Adán estaba solo y Dios vio que eso no era bueno. Dios sabía qué hacer. Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras Adán dormía, Dios le sacó una costilla. Dios usó la costilla de Adán para crear una mujer hermosa. Su nombre era Eva. Cuando Adán se despertó, vio a Eva. Adán estaba feliz de verla. Adán y Eva vivieron en el jardín que Dios había creado. Disfrutaron de una relación entre ellos y con Dios.